Hola a todos, que tengan una hermosa, bendecida y maravillosa semana. Estamos iniciando semana y es importante hacer un pequeño recuerdo de todo lo que tenemos. Recuerden que mañana miércoles vamos a estar en nuestro miércoles de cónclave hablando acerca de los sueños, la interpretación de los sueños y lo importante que son en nuestra vida. Y el viernes vamos a estar hablando acerca de emprendimiento, cómo emprender a pesar de las crisis. Hay muchas personas que realmente entendieron el mensaje. Dicen que para los japoneses crisis quiere decir peligro, pero crisis también quiere decir oportunidad. ¿Cuántos de nosotros nos quedamos en el peligro y estamos paralizados? ¿Cuántos de nosotros aprovechamos la oportunidad? Y esto nos da la posibilidad, la facilidad de poder llegar a muchas personas y hacer lo que realmente queríamos hacer. En estos días, leyendo un libro que se llama El cangrejo, que olvido echar, reversa, había una frase, había una pregunta que hacían en el libro, en una de las metáforas, porque es un libro pequeño de metáforas, y había una que se llamaba Apagando incendios. Entonces decía que si usted se encuentra en Las Vegas, en un momento en que consigue que la máquina tragamonedas se empiece a soltar, todas las monedas que tenía acumuladas, como usted siempre soñó, eso creo que lo hemos soñado todos, y se declara un incendio en las cortinas del casino, la pregunta del millón es, ¿usted abandonaría su fortuna y correría en cerca de un extintor para poder ayudar? A lo mejor no, porque entre los dos intereses que una persona tiene, la gente siempre, el suyo es primero, y a lo mejor ese sueño de ganar dinero era importante para usted. Pero también es cierto que el objetivo fundamental de un ser humano es la supervivencia. Hemos olvidado esta parte, nos hemos preocupado tanto por tener que nos olvidamos ser, y la invitación es empezar a darnos cuenta, ¿qué es lo que haríamos? ¿Cuál sería esta disyuntiva que tú has hecho? Vamos a hablar acerca de sueños, acerca de emprendimiento, vamos a hablar acerca de cómo las crisis nos dan una oportunidad para salir adelante, y cómo necesitamos aprovechar esas oportunidades al máximo. Por eso es tan importante mirar cuál es nuestra prioridad en la vida. A veces nos dedicamos a apagar el incendio y nos olvidamos del resto, a veces nos dedicamos en el resto y olvidamos. Este autor tiene una frase que me encanta, se las voy a leer textualmente, que dice, en caso de incendio en el tren, lo correcto es apagar los vagones sin dejarle echar leña a la locomotora. A veces, cuando nos quedamos paralizados por el miedo, se nos complica la vida. Lo importante de esto es, ¿qué es lo importante para mí, qué es lo prioritario, y cómo puedo hacer para que mis sueños realmente se conviertan en realidad? Que tengan una maravillosa, feliz y bendecida semana a todos. Nos vemos miércoles y viernes, recuerden.